Venir los moradores del campo y la ciudad y entonamos un himno de intenso amor filial tenemos de las madres la tortura, el afón y su noble atributo de abnegación sin fe, celebremos todos la fiesta más bella la que más conmueve nuestro corazón fiesta meritoria que órgamos con ella a todas las madres de la creación que como una madre con su dulce encanto nos disipa el miedo, nos calma el dolor no sólo brindarnos con un regazo santo, con sólo cantarnos palabras de amor que ella aprende el niño, la sonrisa tierna el poder, la noble, beneficia acción recuerda el anciano, la oración cortana que en su alma florece la desiguración venir los moradores del campo y la ciudad y entonemos un himno de intenso amor filial cantemos de las madres la tortura, el afón y su noble atributo de abnegación sin fe y sudo todos el